hola el primero voy a tener puntos extra por ser el primero hay más compañeros hay varios ahí están Katherine Ana Segura Good evening, welcome Welcome How are you? ¿Cómo están todos? Y todas Ya con sueño Ya, we're almost finished We're almost finished, right? Today, tomorrow, Friday You know what? Monday And tomorrow, right? Y cuando terminemos este El viernes Vamos a entrar a otro Ya, ¿hay un lapso de tiempo Que se espera entre uno Y otro módulo? Supuestamente Ustedes van a empezar la otra semana Ya Para el once ¿Es seguido entonces? Sí Pero Ahí, right Así está Aproximado Aproximado que para el once Pero siempre ¿Le han llegado notificaciones O algo Indicándoles? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? ¿Qué es lo que me ha dicho? Yo estaba Ahora recibí algo allí Pero era sobre la encuesta Ya, sobre la encuesta Sobre lo que estaba allí Preguntando De hecho Comencé Pero igual Andaba en el trabajo Y comencé a llenar algo Y me pedía un número Que es un número Como de registro Y eso es lo que yo le comentaba Que ese número No lo Yo no No lo No lo tengo No sé si el momento De inscribirse fue Cada uno de ustedes Va a tener un número Diferente Right Primero Segundo Esa encuesta La vamos a A realizar el viernes Vaya Dígame textualmente ¿Cómo dice el mensaje Que le llegó? Ah Dice así Buenos días David Mirón Le saludamos de parte De inglés corporativo Por medio del presente Solicitarle su valioso apoyo Con el lleno de la encuesta De satisfacción Que se adjunta A este mensaje La cual se llevará En conjunto Con un facilitador Ah Espere Espere Ahí Repita esa última oración La cual se llevará En conjunto Con su facilitador Ok Y durante su última sesión De clase Ah vaya Repita esa última oración También Y durante la última sesión De clase Del módulo Ah vaya Porque Ahora Ajá Pregunto ¿Cuándo es el último día? El viernes Very good Very good Ok Siga Siga Bueno De aquí me salté Dice Durante su última sesión De clases Del módulo Por lo que le solicitamos De manera especial No falte Recuerde Recuerde que es requisito Llenar esta encuesta Según lineamiento De INSAFOR Aunque usted no continúe Con el siguiente módulo Del programa Sigue Solicitamos Datos del curso Datos del curso Entonces si usted va allí Le tiene que aparecer otro correo Con esos datos Donde está el número Y todas esas áreas específicas Así que quizás Después de la clase Maybe Puede buscar en Spam En el área de Spam O O Dele en Todos Dele en importante Búsquelo Porque ahí quizás You will probably find That email Ok Porque ya Después le doy Al enlace que mandan Y me manda A una página Encuesta de satisfacción En inglés Baja Entonces Esa Esa ¿Le aparece? Sí Y es la que vamos a llenar El viernes Exactamente Exactamente Ok Ok Te esperamos Alright Hi Good evening Hi Welcome Right Thank you Eso lo vamos a hacer Aquí juntos Yo le voy a poner La pantalla Ir paso a paso ¿Cuál es el número? And all that Ok Porque Vaya Yo también Me di cuenta De esto Quizás Después de ustedes Right Pero a ustedes Les cayó primero Pero ahí decía Después yo lo leí Literalmente Por eso lo hice Que lo leyera Dice Ahí específicamente A cada uno De ustedes Les cayó El mismo mensaje Dice Junto Repeat David Por favor Junto Con Permíteme Que salí De aquí Quiero ver Si decía Que junto Con su Con su capacitador Que dice Para ser Que sería Yo Facilitar Que sería Yo El último Día de clase Correcto Ahora si lo hicieron Algunos dicen Que ya lo hicieron Algunos ya lo hicieron Yo sé que ya lo hicieron Porque miré alguna captura ahí Y también me comuniqué Con alguien más Right Ya lo había hecho Y yo todavía No había visto Todavía yo No había leído Ese Ese correo Pero ya después Después que lo leí Dije yo Ahí están las indicaciones Right Que se tenían que esperar Hasta el último día de clase Pero si lo hicieron No se me pongan cara Yo no sé quién lo hizo Yo lo hice Más como dos personas Que yo sé Que sí lo hicieron Y a los demás Nadie me ha dicho Teacher ya lo hice Yo lo hice Yo lo hice Teacher Buenas noches Teacher Así es que Nomás Good evening Good evening Good evening Alright Welcome Right Nomás una persona Me notificó Directamente a mí Sobre eso En este tiempo Que esa persona Conmigo Conmigo Yo todavía no había visto Que le había caído a usted Después yo Después yo pude Después yo pude Observar Específicamente Cómo le cayó a usted Ese mensaje Ahí pude ver Ah Aquí dice una indicación Que hasta el último día de clase Con el facilitador Right Pero no se me va a poner como Oh man Ya lo mandé Y si lo hice mal Y si Porque cuando dice empresa No van a poner Yo trabajo para Para La buena O así No Eso no va a ir así Es el como El nombre de Tienen que poner Como decir El nombre de Cómo está registrado Como S A S B Cosa así Right Y no literalmente Como Oh yo trabajo para Para Insafor Yo trabajo para Para la buena Yo trabajo para Para la mala Para la Otros Otras empresas Right Para no ponerlas aquí Right Eh Es un paso Right Ahora Lo que ya le hicieron Right Veo aquí unas caras Como Oh man Right Eh No se me vayan A A A Poner mal Yo personalmente Les digo De que A mi se me va A notificar Si algunos La hicieron Incorrecta Para así Hacerla de nuevo El viernes Ok Pero les pido A los que no La han hecho No empiecen Ok No empiecen Ok No empiecen Esperen hasta el viernes Como fue indicado En el mensaje Ok Si lo hicieron No hay ningún problema Una vez más Ok No van a decir Oh Ya el ticho Nos está regañando No 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 Porque ya lo hicieron Ok No eso ya no lo puedo cambiar Right Pero lo que si puedo Decirles es que si lo hicieron Y está incorrecto Todavía hay tiempo Que se me notifique a mi Este Esta alumna O este alumno Lo hizo incorrecto Hay que hacerlo de nuevo Ok Y yo les voy a decir A ustedes personalmente Saben de que Eh Hubo un error En un número O como Lo vamos a hacer de nuevo Así que no se vayan A A decir Oh ya perdí la beca Ya Porque no la hice bien Ok No sé quién La hicieron Pero de que Si sé Que dos La hicieron Aunque algunos Están aquí confesando Que si la realizaron Ok So don't worry Ok Don't worry Relax Ok Todavía hay tiempo Para corregir Si la hicieron incorrecta Si la hicieron correcta Hey Alright Para el viernes You're gonna be relaxed Alright Pero yo les voy a comentar O le va a caer un correo De alguien más Diciéndole que se va a realizar De nuevo Ok Por parte de Inglés Corporativo Ok Ok Vamos Tomes un vasito de agua Catherine Ahí Don't worry Narciso Gerson No sé si la envió Pero Jairo Don't worry about it Ok Y los demás De acuerdo Teacher Yes Narciso Lo que yo consultaba Era este La evaluación Que usted nos comentó Que íbamos a hacer Sobre usted Ah Esa evaluación Iba incluido Con los documentos Ah bueno Si no me equivoco Si no me equivoco El ESP Alegría Me puede confirmar Porque yo no tengo acceso A eso Yes Ahí iba Ahí iba De momento que hicieron Los documentos Cuando realizaron Toda la documentación Ahí iba el link Para que usted Acedera Ok Si alguien quiere compartir Algo más Porque yo no tengo acceso A la A esa Evaluación Ok Yo ya la había enviado Teacher Eso se hizo cuando Vieron los documentos Right Eso se Eso se Tendría que haber hecho Cuando mandaron Un documento Alright So Esto nomás Es una encuesta Right Revisada por Insta4 Ok Pero ya aclarando eso Quizá lo voy a decir De nuevo Cuando entre En los demás Right Ahí Les confirmo Ok Ok So Right now I'm going to take The attendance Where's my list So How are you How was your day today We're in the midweek Right Two more days Tomorrow And Friday No más quedan Right Ok Let me take The attendance Ana Elizabeth Alegría Centro Presente Thank you Ana Elizabeth Segura Presente Thank you Angel Narciso Presente Thank you Thank you Daniela Alexandra Daniela Alexandra No answer David David Antonio Orantes David Antonio Orantes No answer David David Edward David Edward David Edward No answer Eric Cuellar Present Eric Cuellar No answer Freddy Fuentes Freddy Fuentes Cibrián Freddy Fuentes Cibrián Ok No answer Gabriela Guadalupe Gabriela Guadalupe Ok No answer Gerson Manuel Hernández Present Chair Ok Thank you Jairo López Present Chair Thank you José Rubén José Rubén Flores Present Thank you Catherine Patricia Present Chair Thank you Crisya Lissette Crisya Lissette Ok No answer María Julia Gómez Present Chair Thank you Marvin Omar Méndez Marvin Omar Méndez No answer Rafael Ernesto Hernández Present Teacher Thank you Ok Let me see David Antonio Orantes Present Teacher Thank you Daniela Alexandra Present All right Great Let me see Me había puesto Que no Pero Que no me lo Este Daniela Ok Let me see 14 2 4 6 Gabriela Guadalupe presentilla great alright ok great alright thank you thank you remember to not miss ok not miss por favor no falten te lo digo porque hay algunos que han falado recuerden que InstaFor también se enfoca en el 80% de la presencia de las clases ok y no nomás es como cuando yo llamo listado sino que por minutos ok por minutos hay algunos que han faltado o nomás han estado nomás unos cuantos minutos en la conferencia y eso se les va acumulando ok he mirado aquí unos que no se les va a ser factible que falten ni un día o dos días más se los digo antemano ok ok la mayoría de ustedes nunca han faltado y si han entrado han estado la mayor parte de la clase ok pero para algunos después esto les puede afectar con los minutos remember es 5 minutes esto se considera por minutos bien pueden estar aquí cuando llame el listado y desconectarse y ya no entrar ok eso se ve porque automáticamente Zoom en la plataforma de ellos graba exactamente los minutos que estuvo activo en la conferencia ok no más para recordarles eso ahora eh let me see yes eh cuando hay problemas con el internet y por ejemplo a mí me pasó ayer y me voy tuve que volver a entrar o sea todo eso va descontado igual sí exactamente yes y la otra pregunta es que eh días anteriores si me he estado metiendo así con con mi contraseña pero otros días no no sé si eso también ahí sale grabado o sea de que no he entrado con la con con la cuenta oficial sino que de otra cuenta ajá solo dos días ajá mmm ahí ahí lo va a determinar Insafor porque yo honestamente eh no le podría dar una una como decir una una respuesta como oh sí no porque ahí lo va a determinar Insafor si si ellos están enfocados nomás en la cuenta oficial por la cual usted solicitó o está eh eh el papel de de información de lo que es el papel de becado eh eh ahí quizás debería de de le voy a confirmar le voy a le voy a yo tomar nota de esto ok porque si ok no problem ok una pregunta también aprovechando yes yo yo cada vez que ingreso lo hago no sé si equivocada o está bien pero a mí me parece yo tengo un link guardado porque como es bien complicado estar buscando en el correo ahí donde aparecía entonces yo tengo un link guardado cuando le doy ingresar es como que si cada vez que yo ingreso me estoy suscribiendo nuevamente y me manda un mensaje de que lo he hecho no sé si es la manera correcta ok de en el en el grupo en el grupo allí ahí ese es el mismo link eh porque es el mismo es el mismo por el cual está entrando aquí en el en el grupo parece que todos los días llega algo como como para Eric Cuellar verdad es lo que veo y entonces este siempre que ingreso me va a dar la bienvenida como que me he inscrito yo a la clase no 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 entiendo ahí no ahí sí no entiendo David porque del momento que la aprieta el link se tiene que ir directamente a Zoom Richard eh cuando uno ingresa al link porque los primeros días yo lo hacía así es como una aprobación que da ah y le pide el nombre el nombre ajá y lo aprueba eh por ejemplo yo lo he estado haciendo por el link y por la plataforma Zoom que pongo la identificación y la contraseña ok solo que en Zoom no pide aprobación pero el link sí no sé no sé si estaría bien esas dos formas las dos formas vaya cuando o sea que usted pone todo usted pone el meeting ID y la contraseña también la ajá porque la plataforma Zoom la guarda ok como que lo guarda entonces solo le doy la opción que en ese ese reunión me quiero entrar y solo la pongo y ahí la contraseña la vuelvo a poner y los demás como entran los demás poniendo todo escrito o nomás le apretan el link del Zoom yo entro por el link y me tira una pestaña en la que me dice mi nombre mi apellido y la reunión y solo le doy registrar y de ahí me dice si quiero abrir con la aplicación Zoom y ya así ha entrado siempre yo ok no sé si no lo registrar si lo registra ok but estoy viendo algo aquí ok estoy viendo el porcentaje de ustedes no lo puedo poner en 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 Zoom ok no lo puedo poner la información de ustedes aquí pero yo si la estoy mirando ok let me see como estoy los que si Dios sabe como estoy bastante horrible ok ya despertaste Jairo Jairo va bien ok va bien 69 69.46% ok soy soy le faltaba bastante teacher Carolina yes Carolina lleva 62.63% y hay hay algunos aquí no voy a decir el nombre no voy a decir el nombre pero hay algunos que es probable que no lleguen a ese ok hay uno que estoy viendo ahorita uno dos dos que probablemente ahí van a van a van a quizá lamentar ok y esas dos personas por el momento déjenme ver aquí quién está no están ahorita ok ahí está el resultado acaso soy yo acaso soy yo señor no que no están no están perdonados ok no entendió la dinámica ok ellos ya que ellos agarraron como decir lo que quiero decir vos prácticamente sí que están nosotros nosotros la transparencia de todos ok so everybody vos callate tenías Plaza Fantasma let me see everybody else is doing pretty good ok pretty good algunos algunos quizás no pueden ni faltar uno o dos días más ok solo es los que están aquí ok so don't miss ok don't miss don't miss pero si hay dos que David you're doing pretty good todos los demás aquí van pretty good ok nomás que no falten pero si hay dos que diga quiénes no sáquenos de la luz no estoy ansioso por saber si te gusta el chambre alright ahí le di ahora ya quieren más no I can't ok pero si ustedes si son mis compañeros pues hay que ponerlos en mi mano bueno cada quien ha hecho su propio esfuerzo y cada quien ha hecho su propio tiempo para estar aquí y a ustedes algunos que están como súper o sea ya ya llegaron al nivel que están aquí también ok ya me voy a salir los felicito ya me voy a salir bueno ¿quieres ser honesto? pues adiós teche prácticamente no pueden alegría ok yo sé ok bye good night teche bye alright ahí honestidad ok remember that friday tenemos que estar aquí para realizar la encuesta ok la encuesta ok so el tiempo alcanza cuando nadie lo roba so you're doing good you're doing good ok 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 let's continue let's continue with today's agenda ok and what are the topics that we are going to talk about today alguien me puede dar un toquecito ahí de tema what do you think we're going to continue que creen que vamos a continuar we're going to finish the activity and please information alright we're going to do that we're going to work on page to alright to use adjectives before nouns ok we're going to see that tomorrow ok tomorrow ok junto con el resto de las prepositions ok and today we're going to do there are there is un poquito más de las prepositions on in and at alright and tomorrow we're going to focus on more prepositions and the adjectives vamos a terminar like for example en el manual in the menu we're going to finish page um let me see page 42 vamos a terminar page 42 part 6 número 6 de la page 42 we're going to do page 41 la 41 page 41 page 42 just number 6 and page 43 ok y la 43 and then tomorrow we're going to do page 44 como lo dijo Narciso we're going to do page 44 45 and 46 ok and if we have time we're going to do a little bit of practice eso lo podemos dejar para el viernes también a little bit more vocabulary la 47 y la 48 y es todo para el viernes right but today let's work let's finish with the prepositions and the activities that i had on the powerpoint right powerpoint let me see two 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 ok i already changed the date ya le cambié la fecha so you can have it for today um can someone read me the date please me puede decir la fecha elizabeth de alegría wednesday may 5 2021 ok katherine ok katherine ok wednesday may 5 2021 ok maria julia maria julia perdón le escuché la voz maria julia no hi hello wednesday may 5 5 o no es que no sé cómo ha sido ah ok fifth fifth ah ok wednesday may 50 no 50 fifth ay fifth ok buenos wednesday may may fifth 2021 very good and katherine you did good also ok very good katherine también en lo suyo ok no correction all right thank you maria julia carolina la viva y pensativa de nex wednesday may 5 20 21 very good very good very good excellent excellent all right let me see y ok quienes hay 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 vamos a ver wednesday may fine twenty twenty one ok cerca cerca all right vamos a ver rafael ok Wednesday may fifth y el mes se dice may 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 fix twenty one ok mucho mejor fif fif como fifa fif fif eso very good very good excellent excellent yes dale otra vez David dale Wednesday my fifth twenty twenty one may 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 one more time one Wednesday may fifth twenty twenty one ok much better much better very good very good very good someone else alguien más que lo quiere tratar someone else one two lo uh-huh alguien dijo hello ahí analiza Wednesday may fifth twenty twenty one very good very good very good very good excellent excellent all right let me see all right great so that is today's day today is Wednesday may fifth twenty twenty one or two thousand twenty one right so we did this for se los deje como de tareita right eh le mandé unas observaciones en la última number four después de analizar bien los que me pusieron at está aceptable ok si yo les puse on definitivamente in no iba a ir ahí ok on en at es aceptable ok más preciso o dirección dirección right so if you put on en at si yo le puse on y me puso at you're good es también ok now five six seven and eight la van a completar you're going to do it all right and you're going to estas las van a hacer en su cuaderno and you are going to do them individual individualmente all right individual so saco en su cuadernito and we are going to do five six seven and eight okay i'm going to make it a little bit bigger maybe let me see i'm i'm a i'm 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 a Gracias. Gracias. Ok, Ana, ¿Elizabeth segura? Ok, I'm looking at the, estoy viendo sus números. Ok, me preguntó temprano, ¿verdad? Sobre si salía la condición. Está bien usted. Ok, no tiene nada que preocuparse. Gracias. Thank you, teacher. Ok, great. Mi teacher, Carolina. Ok. Ok, Carolina, aquí veo. Ok. Le vuelvo bajito sus números. Yo, teacher, por favor. ¿Quién? Who was that? ¿Arnold? Yo, yes. Ok, Arnold Cuellar. Arnold... Sales aquí como Eric, ¿verdad? Eric. Yes, teacher. Eric Arnoldo Cuellar. Ok. Ok. You're good. Ok. Eh... Ok. Ok, you're good. ... ¿Bien? No más... No más... Tienes unos minutos restantes aquí que estoy viendo. Quizás no has estado en todas las conferencias completas. Aquí me salen algunos. Eh... Pero you're good. No faltes esta semana. Ok, but you're good. Narciso, ¿cómo está, teacher? Ok. Narciso, ¿cómo está? Narciso, estupendo. Daniela. Ok. Narciso, perfecto. Eso te dice todo. Daniela. You are the man. Alright, Daniela. Ok, va bien. Tiene algunos minutos restantes. Aquí los puedo ver. Tiene como unos 70 minutos. Alright, restantes. Alright, so. 1,700, 2,400. Ok. Yeah, you're good. Nomás que no puede faltar. Ok, no falte. Ok. Pero va bien. No problem. Ok. Alright. Rubén, teacher. You're good. Va bien. No problem. Ok. Ok. Thank you, teacher. Ok. Carolina, le sugiero que no falte esta semana. Ni un minuto. Por favor. Ok. Carolina, ¿me escuchó? Yes, teacher. Ok. Conéctese toda la semana, por favor. Porque si están algo bajitos. Esta hora está usted como en tercer lugar de los más bajos. Ok. So, yo sé que los otros dos, ahí quizás no sé qué va a pasar. Pero usted está ahí como en el borde. Como más. Borde. Ok. Lo que le sugiero es, Carolina, así sin tanta confranquedad se lo puedo decir. No falte esta semana. Ok. 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 In, it could be accepted. If you gave me in, I could accept si el lugar está encerrado, cerradito, está en, dentro de the back of the house, aunque necesariamente el on no, ¿ah? On no podría ser. It's on the back of the house. I wouldn't, I wouldn't use on here, okay? Al menos que este tenga un jardín sobre, así que sea como falso, right? Or something, right? De grama falsa. But the two best answers is at, como paradireccional, así, hey, allá estaba, el jardín, right? Or onion, right? Very good. That was a little bit more practice. We are going to do these. Estas. We can do these como para tareita, for tomorrow or Friday, right? In class. The rest of these. Right? I'm going to leave it here. Si las quieren como realizar, porque las van a tener que hacer. Si quieren ya, para no esperar el último momento, le pueden tomar captura aquí. All right? Y me las mandan a mí. You can send them to me. This is just practice. Okay? This is just practice. All right? You can send them to me. Ella se quita de todo lo demás. Quizás hoy esté más libre que mañana. And you can do them already. Okay? So this is just practice. With on, in, on and at. All right? So if you want to have it, aquí ya se las estoy proporcionando para que las tenga. Okay? So let's continue. Let's continue. Let's continue. Right? Okay. Now, let's do, veo algunos que acaban de, que no entraron en la primera asistencia, pero lo veo aquí. So I'm going to take attendance. The second one. La segunda. Okay? Okay? Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Present. Thank you. All right. Thank you. Ángel Narciso. Present. Thank you. Ahora Edith Portillo. Present. Thank you. No answer. Carolina Guadalupe. No more. Present teacher. Thank you. Thank you. Daniela Alexandra Rivera. Alexandra. Thank you. Let me see. David Orantes. Present teacher. Thank you. David Edward. David Edward. No answer. Eric Cuellar. Present teacher. Thank you. Freddy Fuentes. Present teacher. Thank you. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Thank you. Gerson Manuel. Present teacher. Thank you. Jairo López. Present teacher. Present teacher. Thank you. Jairo López. Jose Ruben Flores. Present teacher. Okay. Thank you. Catron Patricia. Present teacher. Thank you. Crisia Lisette. Present. Present teacher. Thank you. Maria Julia. Gomez. Present teacher. Okay. Thank you. Marvin. Omar Mendes. Present teacher. Okay. Thank you. All right. Rafael Ernesto. Present teacher. Thank you. Okay. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, ten, twelve, fourteen, sixteen. Tiene que haber dieciocho. Yes. All right. Great. All right. So I'm going to make this announcement one more time. Eh. Breve. I'm going to make this brief announcement. Para los que no estaban aquí cuando lo di temprano. Eh. Les cayó un mensaje. Para la. Para que hagan una encuesta. Right. Entonces en ese mensaje hay unas indicaciones que dice que la encuesta se va a realizar con el facilitador. Sería yo con ustedes. Juntos el último día de clase. O el último día del módulo. Right. Que sería en esta ocasión para el viernes. Right. Entonces el viernes vamos a realizar esa encuesta juntos. Right. Cuando la terminan. Cuando la terminen. Luego van a mandar la captura. Okay. Por favor. Lean las indicaciones una vez más para aquellos que no la han hecho todavía. Que dice que se realizará. El. El último día del. Del. Módulo. Right. So. Aquí vamos a estar el viernes. Por favor no falten. Porque la vamos a hacer juntos. Eh. Y cualquier duda. Aquí la vamos a poder solventar. O ayudarles. Okay. Eh. Porque hay unos números. O sea. Cosas que quizás. Ahorita quizás. Y este número cuál es. O whatever. Or. El nombre de la empresa. Tiene que ir con el nombre que está registrado. No es como les dije anteriormente. Es como decir. Eh. Nombre de empresa. Yo trabajo para. Para Insafo. Yo trabajo para acá. Yo trabajo para acá. No es el nombre. Como está. USB. Así. Alright. Eh. Mmm. Tu 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 tu. And. Remember that. Debe de ser completada. Y enviada. Correctamente. No es que porque ya le envía. Ya estuvo. No. Los que. Yes. Daniela. Y los que ya le enviamos. Okay. Vaya. Thank you for asking. Las. Las. O los que ya enviaron la encuesta. No se preocupen. Si. Si para mañana. Eh. Me notifican de que está bien la encuesta. No hay ningún problema. Pero si hay algún error. La van a tener que hacer de nuevo. Okay. So. Todavía tienen tiempo. Por si pusieron mal un número. O whatever. Por un número que fallaron. Está incorrecto. Y por esa falla. Insapor. Le. Puede negar la beca. Así honestamente le digo. Okay. Por eso. La vamos a hacer juntos. El viernes. Y si alguno ya lo hicieron. Y está mal. Hay tiempo para corregir. Sé que los que no la han hecho. Por favor. No la hagan. Hasta el viernes. Como están. En las indicaciones. Okay. El último día de. La. El módulo. Okay. Okay. Eh. Y ahí. Es cuando se manda la captura. Okay. So we'll do it in class. No se preocupe. Lo vamos a hacer en clase. Incluso. Eh. Tendremos un. Una persona. Técnico. Que llegaría a la clase también. Okay. Por cualquier duda. Okay. So no se preocupe. Que también voy a tener respaldo yo. Okay. So don't worry about it. Okay. Okay. Otra cosa. Yes. Catherine. Eh. Por los módulos no van a ir cambiando. A ustedes. Cuando usted va a seguir estando en las clases. Okay. Vaya. Ya que preguntó Catherine. Eh. Esa. Vaya. Digamos. Van al siguiente módulo. Catherine. Prácticamente está preguntando. Si yo voy a seguir con el siguiente módulo. Con ustedes. Verdad. Entonces. Esa respuesta. Honestamente. Yo no la tengo. Fuera lo ideal. All right. Fuera lo ideal. So. You could be like. Eh. They decide. Right. Ellos deciden eso. Yo no puedo decir. Eh. Miren los alumnos. No. I can't. Right. Eh. Si yo. Si yo tuviera la respuesta. Se la diera. But. Unfortunately. Yo no la tengo. Y. Y. No la tengo. Esa. Esa respuesta. I don't have it. Okay. So. En ese aspecto. Catherine. Esa sí no la tengo. Okay. Catherine. Okay. Thank you. Okay. Bye. Yes. Pero sería bueno. Porque. Conociéndolo a usted. La forma. El estilo. Nos hemos adaptado a una forma. Hasta. De querernos. Eh. Como le dijera. Soltar. Viene otra persona. Hay que adaptarse. Y eso. Tiene que tomarse parte. Y creo que también depende mucho de la calificación que todos le demos. Pero adaptarse a otra persona. Siempre como que vamos a prohibirnos de nuevo. Después de que hemos tenido una. Relación de cuatro semanas. Y la forma que usted trabaja. Tienes. Tienes. I. Is. I understand what you're saying. Entiendo. Le agradezco su opinión. Y la opinión de Catherine. But. Esa respuesta no la tengo. I don't have it. Okay. Okay. So. I do not have it. Okay. So. But remember that the module. Module two. Está programada ya para next week. Right. So. We will finish Friday. We will finish Friday. Right. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Terminamos. Todo sale bien. Para el viernes sería el último día. Right. And. De este módulo. De este módulo. Comentarles que. Una vez más. Eh. Aquí hay unos. Aquí en la clase. Right. Ya que entraron ya. Todos. Tenemos. La mayoría. El 99%. Eh. Hay algunos que no pueden faltar. No pueden tener esa. Como. Esa leeway. Como le decimos. Esa. Ah. Puedo faltar unas. Media hora. Mañana. O una hora. Eh. Para algunos ya se les. Está. Como. Topando ese horario. Que no se les hace factible. Faltar ni un día. O ni 30 minutos. Okay. Se los digo honestamente. Y aquí hay. Aquí hay. Eh. Que si. No se les puede ver. Eh. No se les puede. Eh. Decir que ustedes. Oh. Mañana no entro. Whatever. Eh. Recuerden que los minutos. Disaford va por minutos. No porque entraron. Cuando yo tomé la lista de asistencia. Sí. Eso también se toma en cuenta. Pero. Es por minuto. Por el minuto. Se entraron. Desde que inició la clase. A las 8. Hasta las 10. Ese es el horario que viene. Que. Que. Observa. Si entraron 30 minutos. En su notificación. Va a salir. Que usted nomás. Entró. Por 30 minutos. Si entró por una hora. Va a salir. Una hora. Si fueron 5 minutos. 5 minutos. Les va a salir. Si entraron por las 2 horas. Les va a salir cabal. El 100%. Por minuto. Por minuto. Remember that. Ok. Eh. Tomen en cuenta eso. Ok. Eh. Let's continue. Remember. Friday. No vayan a falcar el pierno. Porque ahí sí. Alright. Do not miss Friday. Ok. Y entren puntual. Please. Ok. Porque el técnico. Es probable que esté. Al principio de la clase. O en medio de la clase. O al final. No tengo. Dato específico. Ok. Por el momento. So si entra. Y usted entra ya. Como a media clase. O al final. Ok. I'm sorry. Sorry. Alright. Ahí me disculpan. Teacher. Alright. Una pregunta. Una pregunta. Esta es. Encuesta de Insafor. O es. Su evaluación. Directamente. Es la encuesta de Insafor. La encuesta de Insafor. Ruben. La evaluación. Se. Tuvo que haber realizado. El momento que entregaron los documentos. Ok. Ok. Thank you. Alright. Ahí iba. Dentro de esos documentos iba el link para la evaluación. Ok. Esta es nomás una encuesta específicamente para Insafor. Ok. Alright. Let me see. Alright. Let's continue. Alright. Let's continue. Let's continue. Let's go to. Close. Alright. Let's go to the. Manual. To the manual. Let's go to the manual. Let me see. Let's go to page. Page. 40. 41. Let's do a little bit of reading. We did page 41 already. But let's go to. Una lectura ahí. Alright. Let's read it. Let's read it. Alright. Listen. Can you read please. Christian. Hello teacher. Hi. Welcome. Thank you. Listen. To. To listen. Yes. Number two. Listen to you. To your teacher. Read the conversation. Then practice with a partner. Very good. Excellent. Excellent. Good job. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice. With a partner. Practice with a partner. So. I can read it. Right. I'm going to read it. It says. Hello. Can you help me. Where is the Melbourne building. I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need. A girl told me. To go to the building. On main street. I know it. It's down the street. On the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center. There are a lot of training centers. On the building. Between main. And king street. On the street. I have some interviews there. Thank you again. Bye. All right. Ahora practiquen ustedes. Voy a elegir a alguien. Elizabeth Alegria. Read first, please. Hello. Can you help me. Where is the. Melbourne. Melbourne. Building. 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 I don't. I live here. I don't live here. 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 Yes. Very good. Excellent. Good job. Now. Let me see. Um. Maria Julia. Hello. Hi. Can you continue reading, please? Hi. Where teacher? Okay. Can you turn your camera on, please? Maria Julia. Okay. And. Can you read right here where it says, don't worry. Tanya. Yes. Don't worry. There are four buildings. 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 B. Buildings. Yes. Very good. Which one do you need? All right. Very good. All right. Very good. Very good. Very good. Let's continue. With. Let me see. Okay. I'm going to ask. Voy a preguntar. I'm going to ask three people. Eh. Bueno, son. Hi. Eh. ¿Quién dijo I? Yo, Daniela. All right. Daniela. But hold on a minute. Okay, Daniela. Espérame un segundito. Okay. 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 Jairo. Marvin Mendez. Jose Ruben Flores. And Arnold Cuellar. And Ana Elizabeth. Eh. Segura. No. Ana Elizabeth. Alegría. Can you turn your cameras on, please? Okay. Great. Excellent. All right. Can you turn your cameras on? Okay. Okay. Will Seria, right? Yes. Okay. A girl told me to go to the building. 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 On Main Street. Very good. Very good. Very good. Excellent. Excellent. All right. Marvin Mendez. Can you continue, please? Can you continue? Donde se quedo Daniela, please? Okay. No ha respuesta. All right. Gabby. Can you continue, please? Hello. Hello. Okay. I know. Go ahead, Gabby. Okay. I know it is down the street on the left side. Very good. Very good. Thank you. Very good. Excellent. Okay. Marvin. Continue, please. All right. Thanks. Thanks. I have to ask you something else is there a training center. Okay. Very good. Very good. I have to ask you. Okay. Something else. Very good. Very good. Okay. Broken down, but I think it's your connection. Right? Pienso que es tu conexión. But don't worry. Okay, Marvin. All right. Let me see. Let's continue with. A quien no he escuchado yo. Aura. Hello, teacher. Hi. Hi. All right. Can you continue? I am. I am here. All right. Great. Great. Antes que continúe, Aura, le quiero decir que por favor no falte estos últimos días. Okay? Okay, teacher. Okay. Because estoy viendo que tiene bastantes minutos restantes. Okay? Remember that in Sapphire, califica no si está entrando, sino que también los minutos que se mantienen en clase. Okay? Okay, teacher. Dele, Aura. Continue, please. There are a lot of training centers on the building between May and Kim and Streep. Street. Street. All right. I remember. Okay. With a T. Okay. With a T. Street. Esa. Very good. Aura. Good job. Good job. Excellent. And the last part, Catherine. Con todo, Catherine. Dele. Okay, teacher. I have some interviews there. Interviews. Con ese. Interviews. Con ese. There. Thank you. Again. Bye-bye. Okay. Very good. Very good. All right. Let me see. I have some interviews there. Thank you again. Bye-bye. All right. Very good. Very good. Bye-bye. Again. 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 All right. Yes. Significa. Gracias. Una vez más. O otra vez. Right? Okay. All right. Let me see. All right. Let's look at these questions. All right. Let's look at these questions. In your notebook. In your manual. All right. David Orantes. Can you read the first one, please? Number one. You're many. How many? How many? How many? How many? Melbourne buildings are there? Okay. Buildings. Con ese. Buildings. Buildings. Are there. Very good. Very good. So how many Melbourne buildings are there? All right. Melbourne. 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 Yes. Melbourne. Buildings. 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 Are there. All right. La uno se pronuncia. Buildings. 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 All right. Very good. Right? Very good. Remember. Les voy a dar un consejo. Ya en la parte fonética. No me quiero salir del manual. But. Phonetics. Remember. Que cuando hay dos vocales unidas así es un solo sonido. Okay. Ahí lo pueden anotar algo extra para el futuro o para que progresen también. Remember. Buildings. Buildings. Eh. Palabras que tengan dos vocales is one sound. Sound. Es un sonido. Okay. Como de aquí. Ven esta aquí. Palabra. Views. 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 Buildings. Views. Hay un consejito para ustedes. Okay. All right. Let's continue. All right. Eh. Number two. Aquí nomás estamos leyendo. Eh. We're reading the questions. Okay. Narciso. Ya que tiene activado el micrófono. Con todo. Number two. Where is the buildings? Where we'll want to go. Look at it. Okay. Okay. Dígame esta palabra again. Building. Very good. Excellent. Good job. Excellent. Where is the building where we'll want to go. Locate it. Right. Where. Aquí estamos viendo dónde. Right. Ya miramos esos anteriormente. Where. All right. All right. Eh. Y lo van a hacer en su manual. You're going to do it. Pero. Eh. What I want to do. Okay. Que hagamos las tres antes que les dé las indicaciones. Number three. Gerson. Dele. Gerson. How many training centers are there? Where are they? Okay. Where are they, right? How many training centers are there? Where are they? Okay. Where are they, right? How many training centers are there? Y esto está basado en qué? In the conversation. In the conversation. So. Ahí van a encontrar las, las respuestas. But. Let me see. What I want you to do is. Que, yo creo que empiecen la oración. Como les hemos hecho anteriormente. Complete. Completas. Okay. Complete. Por ejemplo. Number one. How many Melbourne Berners are there? Como vamos a iniciar la oración. ¿Alguien me puede explicar? Very good. Eso. Narciso, ¿was that you? Dígalo otra vez, please. Very good. Vamos a empezar. Very good, right? There are. Vamos a empezar con there are. ¿Por qué? Porque es una opción completa. We're doing simple present todavía, right? There are. No mayúsculas, right, but así. There are. Así vamos a iniciar. ¿Por qué? Porque al final de la oración es lo que está pidiendo, right? O está dentro de la oración. ¿Cuántos edificios de memoria hay? Entonces nosotros respondemos, hay. Y luego el número, right? There are. Hay 10, 14, 20, right? Let me see. Number. Number two. ¿Cómo vamos a iniciar number two? Where is the building where Will wants to go locator? There is. ¿Está aquí? There is. Aquí está diciendo, ¿dónde está? Where. Where will. Afirmativa la oración. It's. ¿Se acuerdan de esta? Well. ¿Se acuerdan de esta contraction? Or it is. The building is. Ay, también poder decirlo así. ¿Qué digo eso, Rafael? Right, you. The building and locating and mainstream. Ah, very good. Very good. Very good. Very good. Or it is, right? Or it. También, right? Tu forma también está incluso más correcta. ¿Ok, Rafael? Very good. All right. And number three. Number three. Estoy portando a la calle principal. All right. Number three. Pide dos. Right? So terminando la primera pregunta, va con la otra. Where are they? Aquí dice, where are they? ¿Dónde están ellos? ¿Cómo vamos a responder? Ellos. Eso, very good. Para la última, right? Para la primera question, for the first question, how many training centers are there? Aquí sí está el, are there, ¿cómo le decíamos? ¿Cómo lo vamos a decir? A iniciar. There are. There are. Very good. Excellent. Bye. Ya les ayudé un poquito. I helped you a little bit. Ahora arranquen ustedes con esas alas que tienen. Right? Dejadle encantado. All right? Gracias. Dejadle. All right. So continue and do this. Remember, this is the manual. Este es el manual. Eso me lo mandan al grupo. Al grupo de WhatsApp. All right? Las anteriores me las pueden mandar a mí directamente. ¿Ok? Actividades fuera. For practice. Esto es manual. 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 I'm going to put you. Estoy viendo quién, quién me está llamando. Ok. No, ma oigo. Ok. Ahora. Ya mire aquí. Es que me sale un cuadrito cuando alguien habla, pero como no me salen todos. Nomás me salen cinco por cinco. Ok. So, disculpe. What's the meaning of Melbourne? No, I don't know. Ok. Melbourne es el nombre de los edificios. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo. I'm going to give you an example. ¿Cuántas farmacias la buena? Y entonces, la buena es igual a Melbourne. El nombre de los edificios. Ok. Ok? No problem. Any other question? Any other question? No. Ok. Ok. ¿Adién más en el grupo? That has a question? Algún vocabulary? No? Ok. Then continue. Incluso, I'm going to put you in pairs. Ok. Los voy a poner en pares. So you can work also with your classmate. Ok. Let me see. Bueno, ya lo tienen en su. Share. Share. ¿En qué página estamos? Disculpe. Yo lo encontré cuarenta y uno. Muy bien. Very good. Very good. All right. 21. 21. Excellent. All right. Thank you. All right. No problem. All right. Ahí va. Ready? So you can work and interact with your classmates. Ahí está. Enter breakout rooms. It's only three. I'm going to give you about a few minutes. Ok. Unos cuantos minutos para que las realicen. ¿Pueden entrar a breakout rooms, please? ¿Pueden entrar a breakout rooms? Unos cuantos minutos para que las realicen. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuál es el edificio? ¿Dónde está? Lo que está pidiendo la location, right? Sí. Pero como aquí solo dice que es en el edificio sobre la calle principal. Ok. Entonces esa sería la respuesta, it's on, sería, ¿verdad? Dice, where is the building where Will wants to go, all right? Nosotros cuando en Freddy pensamos que la respuesta sería, it's on Main Strip. ¿A dónde? Ok, lean, lean. Where is the building where Will wants to go? Wants to go. Wants to go locator. Ok, so, ¿dónde está el edificio donde Will quiere ir? ¿Dónde está la localidad? ¿A quién? The Main Strip. Ok. ¿Estás seguro? Dice... Ok, veamos dónde quiere ir, de dónde, a dónde quiere ir. Dónde quiere ir Will. Iniciamos a dónde quiere ir. Iniciamos la oración. Let's look at the first sentence. Right? ¿Qué dice allí, Freddy? Where is the building, right? Where is the building, right? Y luego él dice, yo no vivo aquí. ¿Y qué dice después? Tania. I don't live here. Don't worry. There are four buildings which can do you need. Ok. Cuando le dice esto que solo necesita uno, le dice, ¿verdad? Vaya. Y le dice, I heard told me to go the building on my street. Ok. I know it is. 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 Eso significa, yo lo conozco. Lo conozco. Lo que dice Tania. I know it is down the street on the left side, a la izquierda de él. Ah. Entonces, ¿dónde está el edificio que Will quiere ir? Ok. En la parte baja de la... Ok. Entonces, esa es la respuesta. ¿Y dónde? Ella le está diciendo, sí, conozco. Ajá. Él anda buscando ayuda. Dice, hello, can you help me? Sí. Y luego anda buscando el edificio. Le dice, hey, este edificio hay cuatro, pero la que está en Main Street le dice, ah, yo la conozco. Como alguien le dice, sí, la que está aquí a la vuelta, ahora, ah, yo conozco ahí. Ajá. Entonces, ¿dónde está? It is down the street on the left side. Vaya. Ahí está. Alright. 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 Thank you, thank you. Alright, no problem. Thank you teacher. Ok, continue. Ok. Hello. Hello. Uh huh. Any questions? What happened to your hand? Your hand Gabby. Ok. 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 Can you. Alright. Can you. Can you. To go located? To go located? Repeat it? Where is the building? Where is the building? Where will want to go located? No sé cómo se dice. Located. Right. So, aquí está diciendo. So, aquí está diciendo. Primero, ¿qué significa where? Where? ¿Dónde? Vaya. Entonces, están buscando un lugar, ¿verdad? ¿Dónde? Una ubicación. ¿Dónde está el edificio? Where? Dónde Will quiere ir. Localizada. ¿Dónde? O, prácticamente, ¿dónde está la localización? ¿Dónde está localizada el edificio que Will quiere ir? ¿Y a cuál edificio quiere ir Will? Basado en la conversación. Marvin? Hello Marvin. Hello. Hi. Where, where is the building? ¿Cuál edificio es el que quiere ir? Uh. Uh. O sea, nosotros lo estábamos formando así. It is the building. Uh. Uh. No, estamos buscando la ubicación. Where? ¿Dónde está? Me, me, me entré. Mmm. No. Regrese más al principio. ¿Qué dice aquí? Me, mmm. Ok. Una chica me dijo que el avión está en Main Street. Ok. Ah, yo la conozco, dice aquí. I know it. Como cuando usted conoce una ubicación, right? Y luego, ¿qué dice ahí, Gaby? Esa es la, pero, ¿dónde está ubicada el edificio que él quiere ir? ¿Qué le dice la chica? Gaby? I know it. Dice ahí, right? La conozco, conozco el lugar. Y luego, ¿qué dice después? The street on the left side. Ah, vaya. It's down the street on the left side. So, where is it located? ¿Dónde está localizada? Now, si pone on Main Street, también la acepto. Ok. Pero la ubicación exacta es, it's down the street on the left side. O sea, it's down the street al lado izquierdo. Alright. Ok. Alright. So, but if you put Main Street, también la acepte. Ok. También está correcta. Ok. Pero le estaba con la opción exacta. Ok. Ok. Thank you. Alright. David? Eh, hola. Es que me sacó, reinició la máquina. Ah, ¿con quién estabas? Con Narciso. Ok. 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 Alright. Ready to go. Hello, María Julia en Jairo. Hello. Hi. I'm going to be finished, teacher. Están mirando aquí. You finished. Yes. That's great. Ok. Mmm. Puede ver la dos, teacher. Yes. Ok. Number two. Ok. Vaya. La respuesta que me dieron. La respuesta que me dieron es que él quiere ir. Y la pregunta es, ¿dónde está ubicada? ¿Cuál? Alright. Y yo les di, yo les di incluso, les di cómo empezar esa oración. Yes. It is. Ok. It is on Main Street. Vaya. What happened? Yes. ¿Por qué veo? He wants to go. Huh? Si le di, yo le dice de la oración, Jairo, tú lo sabes. Alright. Ah. Jajaja. No le hice caso a Jairo. Alright. Oh, man. What happened? Ya me enseña lo correcto. What happened, Jairo? Alright. Right. Now, para ser más específico, to be more specific, ¿Le pueden dar la ubicación específica? Vamos a ver si la pueden. Le voy a dar un minute para que la vean. Está en la oración tres. En la tres. Ok. Ahí se los dejo. Correcto. Muy bien. Les dejo la inquietud. Jajaja. Vamos a ver si. No, Ligarra. Está bien. Alright. Vamos a ver si identifican exactamente la ubicación. Como lo dijo Tania. Alright. Hasta ahí nomás. Main street. Alright. Main street. Correcto. Está diciendo justamente dónde está. Alright. Vamos a ver. Hola. 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 ¿Tienes preguntas? No. Ya me lo mandaron, ¿verdad? Yes. Yes. Alright. Alright. Queremos a ver si está bueno. Ah, very good. Ah, very good. Alright. Hey. Alright. Hey. Okay. 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 Very good. Unieron las dos respuestas al final. Ah, la última eran dos, ¿verdad? Um, la última eran dos, ¿verdad? Sí. ¿Era dónde está la, la ultimita? Very good. Very good. Very good. Excellent. 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 Ok. La felicito. Incluso unieron las dos en una y darme algo totalmente perfecto. Totally perfect. Alright. Very good. Alright. Alright. Bye. Welcome back, everyone. Alright. Jairo ahí. Alright. Okay. Alright. So, I saw some of the... Let me share screen. Alright. Let me see. Alright. Pueden ver la pantalla? Yes? Yeah. Okay. Esta es la que no pueden ver. La que está aquí. Alright. Muestra, muestra. No, I can't. Jajajaja. A para que me estaban preguntando cómo iban. Aquí está. Aquí tengo la... Para ver los números. Right. Alright. Let me see. Eh... Number one. How many Melbourne buildings are there? Right? The correct answer is... There are four buildings. Correct. Yes. Esa la hicimos juntos. We did it together. There... Ay, ¿qué estoy haciendo? There are four buildings. Y si lo escribieron... And if you wrote it, right? Número four, está bien. Okay? Alright. So, bye. Se hicieron así. O... You put four. Alright. Para ser completo. Alright. Number two. Where is the building where Will wants to go to located? Right? Aquí pueden haber dos opciones. Alright. Pero hay una más specific. There's one more specific. Where is it? Les dije que tenían que empezar con it. So, it is, ¿verdad? Alright. Or... It is, también. Para ser... Sin contraction. It is? Located. Okay. Located. 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 Located on the main street. Okay. Very good. Alright. Located on the main street. Como son varias, ahí voy a dejar que digan sus answers. Your answers. Your answers, right? It is located on Main Street de Huella. It's correct. ¿Alguien más? T-shirt. On Main Street. Alright. Yes. ¿Alguien más? Yo le puse... Mm-hmm. It's located down the street on left side. On the left side. Uh-huh. Okay. Very good. Alright. Very good. Very good. Porque la... Según medio, entiendo. Dice... Una chica... Una chica me dijo que está... En la... En la calle principal. Algo así dice. Ajá. Y luego el día... Tania le dice... I know it. Ajá. Aquí. Dice... Hold on. Right here? It says, I know it. I... I know it. Right here. I know it. ¿Qué quiere decir eso? Ah, sí, conozco. Right? Sí, ya sé. Right? Conozco ahí, right? It's down the street on the left side. So, este es más específico. More specific. Right? Aquí está... Aquí está la vuelta, right? Down the street on the left side. Left side, ¿qué dijimos que era left side? ¿Lado? Izquierda. Izquierda. Very good. Right? So, si tienen eso o relacionado con eso, you are correct. Right? It's down the street on the left side. Esa era la más específica. Right? Y incluso le di un... Un... Como un clue, una clave. It's. Right? Aquí está. Yes. It's. Right? But if you put Main Street, I will accept it also. Okay? Number three. Uh... Crisia. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. Very good. Excellent. Right? Puede haber otra. Ella, ella lo que hizo fue unirla a las dos a darme un solo sentido. Aceptable. 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 Very good. ¿Alguien más que la puso punto y puso there are? I mean, they are? There. Okay? Yeah. There are... Uh... Quiero ver si luego lo escribí. There are a lot of training center. Very good. Um... Point. Um... Bedwin, Main and King Street. Okay? Building. 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 Okay? Y la preposición que va a ir ahí... Uh... Right? Nomás la preposition tenía que ser... Entre. Right? Between. ¿Se acuerda? El otro día le di la preposition between. Entre. Right? All right. Very good. So... If you put it... Pero quizás no la dije bien. All right. All right, Jairo. Si la tenés ahí, déjame ver en el... En el grupo. Porque la mandaron. Usted y... Mariano. Uh... No sé. Creo. No, let me check. Ah, aquí está, eh. Okay. Yes. Very good. Excellent. Good job. Yes. Lo estoy viendo aquí. Yes. Excellent. Excellent. Good job. Good job. Eh... Lo que... Ahí está. All right. Very good. Yes. Ahí está, María Julia, and you. All right. Good job. Good job. So, those are the answers. All right? Así como le dijo Jairo. So, there are a lot of training centers. Period. They are on the building between Main and King Street. Right? Entre Main and King Street y la forma de crisis también está correcta. Very good. Very good. Now, let's go to another one. Otra página del manual. Let me see. Esta ya la miramos, right? We saw this. There is, there are. Right? Lo hicimos ayer. Right? Que le pusieron los... Los quantifiers. Que miramos los cuantificadores. We saw that yesterday also. And... 43. La 43. La 43. Okay? Eh... Aquí no he escuchado. Tu, 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 tu. Eh... Replays. Aquí no he escuchado. Tu, tu, tu. Ok? Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. A Ruben. Ok. Eh... Number two. 3. Mm-hmm. Read. Ok. Read the description. Description. Yes. a míster para míster ailar un mister mister ailar mis mis 10 ailar workplace places a ese word places very good can you guess where they work okay can you guess where they work so aquí puede adivinar dónde trabajan that's the question right so esta es como la adivinanza right ninguna respuesta va a ser incorrecta just un poquito de educación ahí all right now aquí dice miss remember cuando van a mirar algo o ver algo en inglés para ellas miss y aquí veo ahora hay un pequeño error aquí aquí abajo dice mister 10 ok le pueden poner la s place en su manual para que no se quede así dice mister que la smith como pueden ver aquí es una muchacha una mujer ok miss m rs que ahí lo arreglan por favor media type o hay por ahí ahora eso vamos a leer we're going to read freddy puede leer mis tropas place adivinen dónde trabaja hay que es where they work okay go ahead freddy read please okay okay there is a beautiful lobby there are con there's oh we're gonna do all a lot rez y luca que puedes rick 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 apellohl 2 a gol en los dos vo aprender a la pieza de los vinos es donde en ser los vinos de verdad que Eso, muy bien. Gracias, Freddy. Ok, so I'm going to read it. There is a beautiful lobby. ¿Qué es un lobby? El lobby. El lobby, right? La resección. El lobby, right? Es una palabra en inglés. There is a beautiful lobby. There are comfortable rooms. Repeat, comfortable. Ok, comfortable. ¿Qué es? Comfortable. No, no puedo. Comfortable. 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 Eso, very good. Es como que no llevar a la F. Comfortable. Sí, es como... Comfortable. 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 Eso, very good. Comfortable. Ahora, ¿con fluidez? Comfortable. Very good. Comfortable. Eso. Comfortable. Very good. American accent. There are... There are... Comforts... 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 No, es que ya están mirando las letras, ¿ok? No, es que ya están mirando las letras, ¿ok? No mire la pantalla, pues, va, Carolina. Vaya, mire hacia arriba y nomás escúcheme. There are comfortable rooms. There are comfortable rooms. Vaya, very good. ¿Ya ves? There are comfortable rooms. All right. There are comfortable rooms. Very good. Excellent. Good job. Ya ves que sí. Comfortable. All right. Con la sala cerrada. Okay. There's a huge parking lot. La palabra huge. ¿Qué quiere decir huge? Huge. Enorme. Hesner. Yes, enorme, right? Hesner. All right. Huge is enorme, right? Big is grande. Huge is un poquito más enorme, right? There's a huge parking lot, right? Significa ahí un parqueo para 5,000 personas, right? Huge, right? Exagerando. There are three high-tech elevators. Hay tres high-tech elevators. Significa que son de la modernidad alta tecnológica, right? Que quizás le escanea el ojo, right? It's a hotel teacher. Okay. Vaya. All right. All right. All right. All right. ¿Alguien más? Sí. ¿Qué quiere decir? It's a hotel. El Sheraton. Ajá. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tiene el lobby. En el lobby. En el lobby. En el lobby. En el lobby. Ambassador es la persona. Embajador. Embassy es el lugar. Okay, Karen? Embassy. Yes, embassy. Okay. Embassy es la persona. Y la persona. Embajador es ambassador. Okay? ¿Alguien más? Any other options? Una divinanza. Okay. Okay. Ahora. Can you read the next one, please? There is a narrow position area. 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 Very good. There are two dirty dining rooms. Okay. Dining rooms. Dining rooms. Dining rooms. Okay. Si tienen el manual ahí, quítenle una de estas N's, por favor. No, no, no. Okay. 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 Okay, nomás es una. All right. One N. Okay. So ahí tráchenlo. Okay. There are two dirty dining rooms. Okay. Continue. Ahora. Ahora. There is an only for a copy center. Copy center. Copy center. Very good. There is an only for a copy center. Very good. There are small offices. Very good. Very good. ¿Y el nombre? Miss Aguilar. Very good. Excellent. Good job. Right? Good job. Y aquí está ella. Right? So I'm going to read it for you. Lo voy a leer yo de nuevo. There is a narrow reception area. ¿Qué quiere decir narrow? Narrow is angosta. Angosta. Okay. Angosta. Angosta. Right? No hay. No se puede mover uno. Right? No fácilmente. Narrow. Right? En el área de recepción. There are two dirty dining rooms. Dining rooms. Right? Son como áreas donde uno. Donde uno va. Como a la área de. Donde pueden tomarse un snack. O. Una cafetería. Algo así. Right? Similar. Right? Similar. Donde uno puede llegar a hacer. Tomarse un receso. Comer algo. No es que ahí hay ventas. Sino que una área donde uno puede almorzar. Okay? Llevar su propia comida. All right? There is an ugly photocopy. ¿Qué significa ugly? Fea. Right? Hay una centro de copia fea. Right? Yes. Right? Right? Let me see. Okay. There are small offices. Hay oficinas pequeñas. Right? She is in work call center. Okay. In a call center. Carolina. Right? Una alcaldía. All right. All right. ¿Cómo dijimos de la alcaldía? Lo dijimos en el vocabulario. Arnold? Eh... I don't remember. Ajá. ¿Alguien le puede llegar a Arnold? ¿Cómo era la alcaldía? El town. Hmm? City Hall. City Hall. Very good. Excellent. Very good. En el mapa estaba. Right? Yes. Very good. Very good. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. All right. Look at this. Eh... How does Mr. Pass describe his workplace? ¿Cómo creen que, eh... Describe Mr. Pass su área de trabajo? Muy bonito. Muy bonito. Ingrid? Pretty. Pretty place. A pretty place? Very, pretty. All right. Very pretty. Pretty home. All right. Pretty home. Oh. All right. Eh... Y esta palabra? The office. Comfortable. Como cómoda. Comfortable. Ah, no. Ay, peor. No es table, no es mesa. Comfortable. 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 Es como un hotel. All right. Pero, ¿cómo lo describe el ambiente? Right? Nice. Cuartos cómodos. Right? Comfortable. Comfortable. Cuartos cómodos. Comfortable. English. ¿Cómo se dice? ¿Cómo dos? Comfortable. Comfortable. Very good. Comfortable. Very good. Now, what about, what about Miss Aguilar? Miss Aguilar. How does she describe, how do you think? ¿Cómo? ¿Cómo piensa ella de su trabajo? Oh, Miss Aguilar. Negativo. Negative. Negative. Repeat, Arnold. Negative. Negative. Very good. Any other words? ¿Algunas otras palabras? Dirty. 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 ¿Qué significa dirty? Sucio. Sucio, right? Ahora les voy a dar una palabra. Lo opuesto. De cómodo, incómodo. Incómodo. Ok? Ahora, en inglés, le vamos a... ¿Se lo puede escribir? Un comfort. Para que la... Exactamente. Un comfort. Un comfort. Un comfort. Un comfort. Un comfort. Para que la sepan, ahí la pueden poner al lado de la palabra. Cómodo. Como agradable. Y lo negativo, lo opuesto. Un comfort. Right? Qué incómodo, incómoda. Incómoda se siente. Un comfort. All right? Very good. Un comfort. All right, what about the next one? On which... Puedo escuchar audio atrás de voces. Eric. All right, let me see. On which two places do you want to work? Esa es pregunta para ustedes. On which of the two places do you want to work? Y luego dice, why? Por qué? Which two places do you prefer to work? Si yo le dijera, hey, where do you want to work? With Mr. Paz or with Ms. Aguilar? Mr. Paz? Mr. Paz. Mr. Paz. Right? It's more comfortable, right? Comfortable. In comfort. Right? Because it's beautiful. Right? It's comfortable. Yeah. Right? Y hay un parqueo, right? No van a andar unos dando vueltas allá. Yiii! Esperando que alguien salga y al final nadie sale. You have friends. Right? You have a lot of friends. Huge parking lot. You can park. They have high-tech elevators, right? Where you, instead of walking, right? You can just take the elevator. All right? All right. So that is this activity. This activity era más interactiva. More interactive, right? No tanto gramática. And it was more analysis and vocabulary. Okay. Let me see. Tomorrow. Salimos justo a tiempo. Right? Porque mañana, ¿qué? Vamos a ver los positive and negative adjectives. Okay? And the rest. Lo que sigue. Repositions are placed también. All right? So be ready for tomorrow. A utilizar estas prepositions para mañana. All right, class. Very good. I'm going to take the final attendance. Para los que están aquí. Teacher, I have a problem with my internet. I, sometimes I don't listen to the, the class. Okay. Okay. Thank you for telling me, Freddy. Okay. But you were still connected, okay? Siempre se estuvo conectado. Aquí lo mira. A veces se le hace freeze. Se le hace, your camera freezes, right? Y se queda como K. Yeah. All right. So I understand. Yes. All right. Let me see. Ana Elizabeth, alegría. Thank you. Ana Elizabeth, segura. Present. Ángel Narciso. Present. Thank you. Ahora Edith Portillo. Present. Thank you. Carolina Guadalupe. Present. Thank you. Daniela Alexandra. Present teacher. Present teacher. Thank you. David Orantes. Present teacher. Thank you. David Edward. David Edward. Present teacher. No answer. Eric Cuellar. Present teacher. Thank you. Freddy Fuentes. Present teacher. Thank you. Gabby. Present teacher. Thank you. Gerson Manuel Hernández. Present teacher. Thank you. Jairo López. Present teacher. Thank you. Jose Ruben Flores. Present teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present teacher. All right. Great. Cristia Lissette. Present. Thank you. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marvin Omar Mendes. Present teacher. Thank you. Thank you. Y Rafael Ernesto Hernández. Present teacher. All right. Great. All right. Two, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen. I have 19. I have 19. I have 19 here. I have 19. All right. I have 19. All right. All right. All right. All right. OK, class. We have just a few minutes. Remember, who is staying today? Let me see Maria Julia, right? Maria Julia, you will stay for the next ten minutes. OK, cuando termine la clase. All right. Here in a few minutes. And tomorrow. Marvin Omar Mendes for tomorrow. And Friday, Rafael Ernesto, right? All right. Now. With the activity. With this activity. Let me see. En esta actividad. With this activity. All right. Can someone tell me qué fueron las indicaciones que yo dije sobre esta? ¿Qué la realizaron, amor? Ajá. Yo se la mandaron. Sí, que la mostramos al WhatsApp. OK. ¿Al grupo? A mí. No. Ah, personal. OK. This one, you send it to me, OK? So, when you do it. It's mother. Yes, this is just an activity. Esto es fuera de, 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 del curso. Nomás es una actividad. Sería la, una tarea que les dejaré. OK. Tienen hasta mañana para que me la manden. All right? Tomorrow. Porque ya mañana no les dejaría. Porque el viernes vamos a estar haciendo lo que es su, su encuesta. Right? So. Esto. For tomorrow. Lo pueden hacer hoy or tomorrow. And you send it to me. OK? Send it to me. All right. Y. Mano, ¿captura a todos? Yes. No, yo no las tengo. Le voy a mandar por WhatsApp. OK. Puede. Yes. I can send it. ¿Quién es? Carolina. Carolina. OK. Yo se las mando a usted. All right? Thanks. Voy a tomar nota aquí. Carolina. Send activity. OK. Great. ¿Alguien más que quiera que se las mande o ya tienen captura? Teacher. ¿Quién? Yes. Freddy. 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 OK. Freddy. No problem. Freddy Fuentes. No problem. Send. I will send it. No problem. All right? OK, class. La que te dije, esperando. No escuchaste. Any more questions over this activity? Remember, you will send it to me. OK? To me individually. Individualmente. All right. Right. Let me, sí. Stop share. OK. Remember. To not miss. Para aquellos que les dije que traten de no faltar. A ver. Lo hago por ustedes. Por eso me quedaron. Los últimos cinco minutos. Ay. I do for you, OK. I do for you. Quéanme. Quiero lo mejor para ustedes, OK. Y por eso me estoy dando, ay, antemano, que por favor no falte. All right. All right. All right. So take advantage of it. Learn. Continue. Progress. Progress. All right. So have a good night. And everyone can disconnect. Good night. And I see you tomorrow. All right. All right. Good night. 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 Except Maria Julia, right? Good night. Good night. Good night, everyone. Take care. Good night. OK, Marvin, can you disconnect, please? Eso estoy tratando, no puedo ahorita, permita. OK, no problem. Yo lo hago entonces, Marvin. No te preocupes. No te preocupes. No sé por qué. No me da la opción. OK. I will do it. Aquí lo hago manualmente. No worry. OK. Ahí está. Hello, Maria Julia. Hello, teacher. Well, today is your day, right? So I know you look tired. Ya se ve cansadita, right? Probably you are like, ah, right? But these are your 10 minutes, OK? Estos son 10 minutos for you, OK? OK. Privately. And you can ask any question, cualquier pregunta que usted quiera, sobre lo que hemos visto, if you have any doubts or anything that we saw in the past, right? Yo sé que hasta ahorita le toca a usted, pero podemos hablar de cosas que vimos anteriormente también, right? Last week, the week before, or any doubt you might have, possessive adjectives, WH question, Anything else that you would like to ask, su tiempo, right? This is your time. Tal vez tengo duda porque en las fechas usamos como el... Ah, la cuando el N. All right. OK. Bye. 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 OK. Bye. Sí, cosa normal. Los números. OK. Los números. Bye. T, 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 T. Share. Screen. Woo. Woo. OK. Can you see the screen? Yes. y porque si hay unos números que si los usamos para empezar hay dos tipos de números maría julia hay dos tipos de números ok uno se llama cardinal y ordinal exactamente ok incluso son palabras latinas por lo cual se mantiene la palabra cardinal y ordinal but in English is cardinal and ordinal numbers ok ok so cuál es la diferencia cuando hablamos de fechas in English no es como en el español ok in English when we use dates cuando hacemos fechas we use ordinal numbers ok ordinal numbers y esos ordinal numbers son los que también se utilizan para calificar como decir cuando uno dice primer lugar right first place si usted dice incluso en español ahí se aplica right for example when you say yo gané uno lugar o yo gané primer lugar yo gané primer lugar ok también en inglés I want first place right or en escrito first ok así right y el número como estamos hablando de fecha utilizamos el número first right first place second sería nd exactamente entonces cuantos hay cuantos hay cuantos hay en total cuantos cuantos diferentes formas más hay en inglés how many different ways are there en inglés hay cuatro ok se la puede poner es sí que significa first right Second, y le ponemos como la abbreviation, y luego, third, very good, third, y luego, fourth, 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 yes, fourth, right, so, estos nomás, después nomás se repiten, they just repeat, ya no hay otros tipos, ok, María, María Julia, nomás son estos cuatro, first, dígalos, first, second, third, fourth, very good, ahora, ¿qué sigue después del cuatro? Quinto, en inglés, fifth, very good, fifth, yes, todos llevan h hasta el veinte, ok, eso lo puede tomar de nota, hasta el veinte, ok, eso significa que la TH empieza desde el cuatro y termina hasta el veinte, o sea, no digo que hasta ahí termina, sino que ahí flue todos esos números, ay, entonces, si usted quiere decir el once, ¿cómo lo va a decir? normal, no sé, eleven, eleven, con la TH, all right, remember, el once, el once todavía está entre el cinco, entre el cuatro y el veinte, right, so, vamos a decir eleven, escriba la ficha eleven, ahí está, ahí está, right there, can you see it? No, ¿cómo se escribe? ok, ok, so, what I can also recommend to you, eh, también lo que le podría recomendar también, María Julia, es que, o si quiere yo se lo mando, no hay ningún problema, le voy a mandar el listado de la numeración escrita y el número, y así usted la tiene, ok, ¿le parece? vamos, ok, ahora, para la práctica, aquí lo que quiero es la pronunciación, ok, ok, so, dígame la fecha de hoy, ok, bueno, es el día, el mes, y luego el número, y luego el año, ok, día, el mes, el número, y luego el año, yes, so, you have, Wednesday, ok, Wednesday, May, 5th, 2021, very good, ¿y mañana? Thursday, 6th, no, Thursday, May, 6th, 2021, very good, ¿y ayer? Now, ahora quiero que me diga, eh, eh, utilizando este número, puede decirme cualquier, cualquier, cualquier mes, cualquier día, lo que quiero es el número este, lo puede ver aquí, Monday, May, 1st, 2021, very good, very good, ahora, 21, Monday, May, 21, no, no puede ser el 1st, ya quedamos que, no puede ser, cardinal, 20, ajá, vaya, aquí le voy a dar una clave, ok, aquí le voy a dar una cable, una cable, una clave, ok, primero dice, el 20, el único número que va a decir, de esta forma, es el último, ok, entonces diga, 21st, ok, dígalo, Monday, Monday, May, no, nomás el último número, María Julia, 21st, 21st, ok, dele, ok, dele, este, Monday, May, 21st, 2021, excellent, very good, very good, very good, ahora, dígame, eh, el 31, de la misma forma, Monday, May, 31st, 2021, eso, very good, very good, good, excellent, lo único que cambia es el último número, ok, ok, ese es el que cambia cuando lo va a decir, ahora dígame, este, eh, 22, yes, excelente, excelente, very good, very good, ya miro la diferencia, ok, ahora, recuerde que si es entre el 4 y el 20, vamos a alzar la TH, a la TH, ok, so, vamos a ver, si es el, este, 18, la TH, aquí va a decir, 18, 18, 18, dígalo, 18, sí, con TH, 18, 18, ok, 18, y lo que voy a hacer es que le voy a mandar, todos los números, y ya por lo menos ya tiene una idea ahorita, de cuando pasa de 21, 22, 23, right, all right, very good, very good, and thank you for staying, and I will send this to you, ok, ¿quién le mandó? María Julia, all right, thank you for staying, good night, all right, ok, take care, all right, I'll see you tomorrow, bye bye, all right, good job, muy buen trabajo, bye bye, bye,